¡Ternura! ¿Dónde está la gente de culo, culacas, pilares de un cuyo y todas las tierras de nuestro querido Perú? Quiereme así mujer, llévame dentro de ti, en tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con todo lo que te doy, los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Y para la gente de Chile, Arica, Iquique, Calama, Alcofagasta, Copiafó, Vallenar, La Selena y Soquimbo Quiereme así mujer, llévame dentro de ti, en tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con todo lo que te doy, los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere eso, somos dos para unirnos Música Y para los amigos que perdí, decirles que nunca los olvidaré Seguimos bailando gozando con toda la gente simpática, la gente que hoy nos acompaña en esta noche, en esta noche de alegría Música Música